Hola, esquizo. Mañana debo decirle a mis padres que reprobé matemáticas. La neta no sé qué hacer. ¿Qué hago? Reprobaste. ¿Sí? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Eso no importa. Lo que importa es que reprobaste. ¿A quién? ¿Por qué le tienes tanto miedo a decirles? No, me van a castigar, van a hacer lo otro. Pues sí, carnal. Sí. ¿Sabes por qué? Porque ellos de alguna manera u otra lo que buscan es que tú ya no repruebes. Mañana les vas a decir a ellos, papá, mamá, reprobé. Así es, reprobé. Defraude su confianza. Y lo único que puedo hacer en este momento es pensar, ponerme a ver cómo me regularizo, ponerme a estudiar. Porque yo entiendo que esto es para mí, que el estudio es para mí, que ustedes están gastando dinero en mí. Y entiendo lo que pasa. Es eso, viejo. Más que tenerle miedo a la reacción de tus papás, deberías de tenerle miedo a ti mismo. A que lo que más te está importando es que tus papás vayan a reaccionar mal. Ve y díselos honestamente. De frente y diles, pues sí, me avergüenza haber reprobado. No les des excusas. Solo diles, voy a hacer lo posible porque esto no se vuelva a repetir. De verdad, aprecio lo que hacen por mí. Eso es lo que yo te diré. Gracias a Adriel Baudelaire. Adriel Baudelaire. Ay, perro, qué grande ese vato. O diles, jugando Free Fire, jugando Free Fire, jugando Free Fire. Pum, te tumbé. Y te rematé, así. Y ya. Les dices, fue culpa de ese pinche youtuber, el esquizo. Ese güey nada más sube videos y me atonta. Esquizo, ¿qué puedo hacer si mi profesor me discrimina por ser ateo? Que conste que mi escuela es católica, así que creo que ya cague. Mira, tú dile que sí crees en Dios. Total, ¿cuál es la diferencia? O sea, tú dile que sí crees en Dios. O sea, finalmente va, eres ateo. Pero, ¿hace alguna diferencia que le reces o le jures a un Dios con tal de no tener problemas en la escuela? ¿Sí sabe qué, profesor? Intimidarme y molestarme en la escuela hizo que yo creyera en el amor de Dios. Es usted un capo, en serio. Qué pinche grande el profesor. No manches, así no.